La siguiente Lama News dice... Música precoz. Banda japonesa da concierto de 8 segundos. 8 segundos. 8 segundos. Eso es un concierto. Perdón, hay buenos 8 segundos también, ¿o no? Hay que reconocerlo. Sí, y no. La calidad más que la cantidad. No, de la diste. 8 segundos. 8 segundos. Es lo mejor 8 segundos de tu vida, Camila. Te dura un caramelo. Pero a los ansiosos les gusta que las cosas sean rápidas. Espera, 8 segundos puede ser si son... 8 segundos, sí. No, no, espérate. Si tú tomas a alguien así y decís... Ven para acá y... No, yo decís... Ven, la de la cabeza. Ah, bueno. Yo estaba pensando quizás en otra cosa. Claro. Que creo, Camila, que usted cree que 8 segundos es poco tiempo. ¿Y sabe qué? No es tan poco tiempo. A ver, en serio. Explícame por qué. Hay una banda japonesa... ¿De Japón? Que se llama... Sí, de Japón. Que tengo que leer el nombre porque está en japonés. Yo solo... Se llama Golden Bomber, en inglés. ¡Ah! Como no las preparo... ¿Qué tiene que ver en eso? Como no las preparo... Ah. Ellos... ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Se llama Golden Bomber. Como un bardero dorado. ¿Y qué se llama? ¿Cómo se llama Golden Bomber en Japón? El chirrín en Japón. Maestro, usted que habla japonés. ¡Ay! Quintaro es... Quintaro es... Es muy difícil. Ah, Bombar 1, Quint. Una cosa así sería. A ver, claro. Claro. Y como nadie de nosotros sabemos, la creemos. ¡Ah, no! Pero yo diría que no están... Exacto. Ellos pertenecen al ingenio visual Kei. Que ocupan bastante... Maquillaje, pelo, extrambóticos... O sea, son bastante extravagantes. ¿Y vos? Están bien, Cristian. De hecho, me siento identificado a esta banda. Espero que vengan pronto a Chile a hacer un gran concierto de 8 segundos. Lo vas a ir a ver. Lo voy a ir a ver. Voy a pagar. En el caso de los japoneses, fue gratis. 8 segundos, viejo, apobrado, sería demasiado, ¿no? Acá la entrada de 8 segundos, tenían como entre 350 mil, 200 mil pesos. Más o menos, la más barata. Como en nuestro país. Qué caro. Bueno, la canción se llama Dead by Eight. O sea, dura 8 segundos. ¿Y quieren ver el concierto? Estarán muertes en 8. ¿Lo quieren ver? Acá está, mira. En Japón, con 5 segundos. Maestro, completo, miren. No. Atención. Cuenta regresiva. Toda la gente esperando en un mall. Así como los dos caracoles de Japón, maestro. Y, miren. Dos, uno. Mira. Estaba. Estaba. Listo. Se acabó. Y se van. Ocho segundos. Oye, perdón. Oye, perdón. Que buena es la canción, ¿no? Pegote a cagar. Ahí veámoslo. Veámoslo. Veámoslo de nuevo. Veámoslo de nuevo. Tenemos tiempo, ¿no? Tenemos tiempo. Puta, el costeo lo poníamos ahorrado. Pero ya está. Es que es para meterle un poco más. Cristian, sino muy corto. Cuatro. Atención. Atención la puesta en escena. Ahí quedaste, Lady Gaga. Mira. Al final, al final dice chúpenlo. En japonés. No.